En la tierra que dio vida al aguacate original, crece hoy el mejor aguacate del mundo. Aguacates de México. En tierras rodeadas de volcanes, con abundante sol y la cantidad exacta de lluvia, se produce un aguacate de incomparable calidad, exquisito, cremoso y nutritivo. Este cultivo, realizado por manos expertas, que combinan tradición con técnicas modernas de producción, permiten obtener frutos de inigualable sabor y calidad durante todo el año. Fundada en 1997, APEAM es la asociación que agrupa a más de 12.000 productores y 40 empresas empacadoras para facilitar la exportación de aguacate en condiciones ideales, posicionando a México como líder absoluto en producción a nivel mundial. Los envíos de aguacates de México llegan diariamente a diversos destinos y son apoyados con campañas integrales de publicidad, adecuándose a los gustos y culturas internacionales. Producidos con las mejores prácticas de agricultura, los aguacates de México cumplen con los más altos estándares de calidad y sanidad requeridos por los mercados internacionales. Este noble cultivo genera miles de empleos permanentes y temporales, fortaleciendo la economía de las comunidades locales y generando también recursos para proyectos de beneficio social, así como de sustentabilidad ambiental. Esto hace a los aguacates de México un producto líder a nivel global. Aguacates de México. Siempre frescos. Siempre deliciosos. Siempre en temporada. Aguacates de México.